Las eliminatorias para Juegos Deportivos Nacionales continúan su camino. Uno de esos casos es el taekwondo, que se prepara para comenzar su ruta, que esperan culminar en la cita a mediados de año. Pues nada, estamos en reposo, hemos estado entrenando fuerte, pues que ya se vienen los Juegos Nacionales, las eliminatorias son ahorita a finales de abril, y pues vamos a ir a defender el canton con todo. Desde la trinchera del taekwondo, hacen un llamado para que las personas practiquen el deporte en el cantón. Exactamente como usted lo dice, la disciplina no es lo que importa, sino estar haciendo deporte desde muy pequeños. Es bueno que los padres integren a los chicos en algún deporte, ya que pues como usted lo dice, salud, cualquier vicio queda de por fuera, y pues exacto, estas actividades hacen que se vea muy atractivo el deporte y muy bien para todos nosotros. Y es que para eventos como fue el Día Nacional del Deporte, las diversas academias se unieron para presentar un gran espectáculo. Claro, esto se viene planeando desde hace bastante, el profesor nos viene comentando, las academias nos unimos para que sea atractivo, para que la gente se acerque y vea que el deporte es salud. Un deporte que levanta la mano para buscar el éxito en la Ruta Juegos. ¡Gracias!